Gracias por estar con nosotros, ya regresamos al estudio después de andar en algunas locaciones y me da mucho gusto recibir ya a un presidente municipal electo, digamos que de la zona metropolitana fue el que hizo la honra para el Partido Revolucional Institucional porque fue el único que realmente ganó en su municipio, los demás pues desgraciadamente lo perdieron y tengo a Sergio Chávez conmigo, ¿cómo estás? Hola, güerita, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. Pues yo contenta porque tengo a, fíjate que de los candidatos ganadores eres el primero ya como presidente municipal electo. Ya, ya soy listo para poder estar gobernando Tonalá a partir del primero de octubre. Ya se tizó, ¿verdad? Ahora sí, ya después, yo me acuerdo que cómo le batallaste, ahora sí ya se tizó. Fíjate, güera, que eso puede haber sido la diferencia de haber ganado, ya habían sido dos internas, la del 2006 siendo diputado federal, que la jugué, la interna era cuando estaba la democracia pura en mi partido. ¿Cuándo existió la democracia? La ola naranja a Tonalá. O sea, ¿te sientes como con ya una madurez, una experiencia por los cargos que tuviste antes de llegar a ser presidente municipal? Sí, claro, güera, de entrada, a ver, esta fue mi elección número 5 en Tonalá y todas pidiendo el voto, desde el 2000 hasta el 2015. Con circunstancias diferentes de mi partido, cuando fui candidato a regidor, directamente yo no pedía el voto, pero lo pedía para el presidente municipal en ese momento, ¿no? Y me tocó dirigir las brigadas juveniles, pero ya damos la cara. Y era en ese momento un PRI en Jalisco que estaba avasallado por Acción Nacional y que recuerdo que en esa elección del 12 de noviembre del año 2000, Tonalá fue el único municipio que ganó el PRI. Todos los demás fueron del partido Acción Nacional y que hoy a mí, después de 15 años, me toca ser presidente municipal, solo yo, del PRI, pero hoy nada más, ya no es con Acción Nacional, es rodeado prácticamente con los nuevos gobernantes municipales que son del movimiento ciudadano. Y el verlo así, ahora sí, desde este lado, ¿cómo ves el...? Pues no sé si calificarlo fracaso o derrota o caída otra vez de tu partido. Yo creo que, mira, es algo... Primero, el análisis que yo he hecho, en esto más de una semana que se terminó la elección, yo tomo como referencia mis números que yo traía desde septiembre del año pasado, donde una casa encuestadora, otra casa encuestadora prestigiada, y veníamos midiendo tanto mi nombre como la marca PRI en Tonalá. Al final, cuando cerramos campaña, todas, me mencionaba, de 16 puntos de venta, ante sí, efectivamente, el movimiento ciudadano. El PAN nunca... ¿Pintó? Nunca pintó, nunca pintó para competir y ganar. Ajá. El día, el domingo, 7 de junio, me habla a mí, mi casa encuestadora, y me dice, Sergio, ya ganaste, ganas por 13 puntos. ¿Tú sí les creíste en las casas encuestadoras? Porque ya ves que ahorita está un dime directo entre la credibilidad, entre que a lo mejor se prestaron al cochupo para acomodar las cifras y todo. ¿Tú siempre creíste en tus encuestas? Yo les creí, te decía, porque yo básicamente, dos casas encuestadoras que, no sé si lo puedo decir los nombres. ¡Cállate adelante! ¡Te cobramos luego! Proyecta, que es los que encuestan a gran parte del Comité Nacional, la empresa Proyecta, y Berumen, que Berumen es de las casas encuestadoras. Que también ya, porque, por ejemplo, yo recuerdo, Berumen saca con Milenio, y saca esa popa donde le pone un margen de, creo que 15 puntos en los últimos 10 días. Que fue al revés. A lo mejor se confundieron. Y que al final se cambió. A lo mejor se confundieron. Sí, se confundió el nombre. Pero fíjate, güera, a mí me dicen a las 6.20 de la tarde, el día 7, Sergio, ya ganaste con 13 puntos. Dije, va, si traía 16, 13. Y así se notaba. Al final, ya en el conteo, ya del Instituto Nacional Electoral, gané con 11. Se equivocaron nada más la casa encuestadora. A mí, regresenme a los puntos que me faltaban. Que al final es una ventaja, como estuve yo en las cosas, güera, al final es una ventaja amplia. 13 mil votos nos separa entre el PRI y el Movimiento Ciudadano. Entonces, sí fue a comparación de cómo, donde pierde Guadalajara o donde perdemos Zapopan, que fue con muy ángeles muy grandes, pues era para que yo hubiera ganado, pero más cerrado, ¿no? O sea, fue fuerte. Lo que sí también nunca pensé, que íbamos a perder gran parte de las casillas que hacen frontera con Guadalajara. Es el efecto. Es el efecto porque están... Están pegados a plajo... Todo lo que estaba pegado, la frontera, por la Unión Patria, Unión Patria del lado de Tonalá, todo lo que es pegado por el Distrito 13, Guadalajara, y el municipio de Tlaquepaque, en las colindancias de la Central Camionera Nueva. Esas casillas las perdimos. ¿Y por qué? Pues yo veo que era la ola naranja, era lo que rodea, lo que rodeó el Movimiento Ciudadano, y que al final, pues no le alcanzó, no le alcanzó a ganarnos, pero bueno, hay que ponernos a trabajar. Esa es la realidad, la política es así, no es lo que uno quiera, sino lo que la gente, como vota, lo que sí, en una lectura muy clara, la gente respondió la encuesta de una forma y al final votó de otra. Porque si hay, yo veo y veo resultados, a mí no me sorprende mucho Guadalajara, tal vez hasta Zapopan, independientemente de lo de Berúmen, pero sí me sorprende el municipio hermano de Tlaquepaque. ¿Y por qué, hermano? Porque es en las mismas carencias, las mismas colonias, somos vecinos prácticamente, y ahí sí, y tanto es que pierden o están perdiendo muy cerrado. Y el otro municipio vecino, que es el Salto, que también compartimos los mismos problemas de contaminación, de necesidad de luz eléctrica, etcétera, etcétera, ahí sí gana. ¿Qué nos da, y lo digo muy claro, el voto popular? A mí, al Salto, nos hicieron ganar. Oye, Sergio, pero también hay que tomar en cuenta algo que yo sí vi en algunos análisis que hice. La administración de Jorge Arana, que es el presidente municipal que está todavía, no fue muy aceptada, había muchas críticas con él, tanto como por su persona como por su administración. Sin embargo, tú como brillista, como candidato, lograste separarte de esa marca, de esas críticas, de ese partido, y la gente quiso votar por ti, o sea, la gente te aceptó a ti como persona y como partido, porque podría haber dicho, ay, es que este va a seguir igual que Jorge Arana y todo, pero sin embargo, o sea, ¿cómo lograste despegarte? Porque incluso tu campaña fue muy diferente a la que se llevó en Zapopan, en Guadalajara y en Tlaquepaque, o sea, tú no hiciste el mismo tipo de campaña que hicieron ellos. ¿Cómo estuvo eso? A ver, porque, digo, sí me llama la atención que te separaste totalmente, sin embargo, ganaste como PRI, ganaste como CERN. Yo recuerdo eso de que me separé, fue circunstancia, no fue la verdad planeado, en un tuit que tú subiste cuando cerramos tu campaña en la Plaza de la Liberación, que dice, el que no le dijeron que llegara con chaleco rojo fue a Sergio Chávez y llegó con verde. Fue algo que nosotros ya traíamos lo del verde, y no fuimos con el verde, güera, hasta en eso, fíjate, hasta en eso los dejaron solos, eh, hasta en eso. Nos dejaron, ¿no? Mira, tú decías el tema de cómo construimos la precandidatura, la pre-precandidatura, y luego la precandidatura, y luego ya la candidatura, haciendo política. No nos da andarnos, ni creérsela que uno gana solo, pero también no hacerle mucho caso a los que muchas veces no quieren que gane el candidato. Yo me dediqué a hacer política desde el día 26 de diciembre, que salí como candidato único, 26 de diciembre. Platiqué con Osvaldo Bañales, que era uno de los aspirantes a la candidatura. Nos pusimos de acuerdo, hoy es el diputado local electo. Nosotros platicamos, hicimos política con el propio Jorge Arana, con los sectores, con las organizaciones, platicando con las agrupaciones ciudadanas deportivas, culturales que tenemos en Tonalá, para poder, sin querer, güera, y sale hace unos días una entrevista que me hizo un periódico, construimos un dique alrededor de Tonalá para que no llegara la ola naranja. Sin querer, a partir de eso, cada piedrita que íbamos pegando era para evitar que nos contaminara lo que se vio al final. Pero yo nunca jamás creí, al menos repito, sigo insistiendo, ser presidente municipal con presidentes de otro partido, y mucho menos estar nada más frente a frente el gobernador Aristóteles, tu servidor, y los demás virtuales presidentes municipales de la zona metropolitana. Jamás por aquí. Si me lo hubieran platicado, los haya juzgado de locos. Sergio, ¿y ahora que vas a entrar ya como presidente municipal, para que se diferencie tu administración que va a arrancar a la que está ahorita, para que la gente diga, ay, qué bueno que sí votamos por Sergio Chávez, porque si está haciendo, ya acabo con esto, ya quito esto, otro, ya nos va a poner, ya están haciendo obra, ¿cómo va a ser? Bueno, vamos a empezar con dos temas, Güera, yo hice un compromiso con la gente, un trato de dos temas muy importantes en Tonalá, el tema de la seguridad pública y el tema de las lámparas, que pareciera, sobre todo el tema de las lámparas, que no debe ser ni propuesta de una campaña, es una obligación en Tonalá. Y la seguridad también, pero ahí necesitan mucho. Necesitamos mucho. El tema de las lámparas, casi la mitad de las lámparas no prenden, la gente cuando llegábamos a la campaña que tocábamos puertas, que teníamos reuniones banqueteras, era, Sergio, la lámpara no prende, la lámpara tiene seis meses, la lámpara tiene dos años, la lámpara tiene cuatro años, hubo lugares donde nos decían, tiene cinco años la lámpara apagada. Ya no es ni siquiera de esta administración. La lámpara debe de prender en los primeros meses de mi gobierno, Güera, y es un compromiso. A mí me obliga a conseguir 26 millones de pesos, que es lo que cuesta, que prendan las 26 mil lámparas que tiene Tonalá. Y digo, al menos, tú sí le sabes cómo conseguir recursos. Por la experiencia. Es parte. Sabemos cómo conseguirlos desde la Ciudad de México y cómo hacer cabildeos en la propia Casa Jalisco. O sea, por ejemplo, ahorita que regresas como diputado, que terminas tu licencia, ¿puedes empezar a gestionar eso? Ya estoy, yo creo que en unos 15 días más ya se sabe quién es el de los dos que suenan para ser los coordinadores de la fracción del PRI en la próxima legislatura. Sí, lo digo, pero desde ahorita no se puede ya, así como que dejar así ya... Ya estamos viendo algunos siete proyectos importantes para ir a registrarlos a la unidad de obra pública de la Secretaría de Hacienda, para que nos den el registro y sobre el registro ya irnos al Palacio Legislativo de San Lázaro. Ir a buscar a cualquiera de los dos que se escucha que puedan ser los coordinadores. Presentarme con ellos, que los dos, uno de ellos que suena, yo trabajé con él de la mano la primera vez que fui diputado federal. Y presentarme con ellos y decirles, estos son mis prioridades, ayúdanos porque si no, no voy a tener yo margen para poderle cumplir a la gente. Ese tema de las lámparas y el tema de la seguridad pública. Me comprometí, me eché el paquete de comprar 50 patrullas. Tenemos 40 nada más actualmente. Necesitamos 50 más para llegar a 90. Con 90 voy a provocar lo que les dije en campaña, que las patrullas lleguen en no más de seis minutos al lugar donde la ciudadanía lo requiere. Ese es un reto que yo me lo puse delante de la gente y me lo compró. Yo creo que por eso votaron por mí, porque si le creen a Sergio Chávez y yo no quiero quedar mal y haré todo mi esfuerzo, es un reto de comprar 50 patrullas me obliga alrededor entre 18 y 20 millones de pesos. Entonces, en esos dos grandes temas es lo primero que yo me voy a concentrar entre los meses de octubre, noviembre y parte de diciembre. Y Sergio, ¿y tu equipo cómo lo vas a conformar? Porque yo me supongo que ahorita muchos de los que están trabajando en la administración van a decir a lo mejor le sigo, a lo mejor sí me van a dejar todavía, somos del PRI, para mover gente. ¿Vas a mover gente? ¿Vas a traer a la tuya para la confianza? ¿Qué va a pasar también con todos esos directores? Es una buena pregunta. Yo no tengo ningún reclamo, ningún funcionario público de la actual administración que no nos haya ayudado, al contrario. Todos en sus fueras de sus horarios de trabajo metidos. Hay que dar una revisada, hay varios directores que mis respetos demostraron trabajar y trabajar muy bien. Pero como en todos lados también hay directores que tendrán que dejar su cargo primero porque no cumplieron las expectativas desde mi óptica y desde que lo mismo Ciudadanía lo dice. Y la otra es que también yo tengo un equipo de trabajo, un equipo de trabajo, gente de confianza. ¿Y quiénes van a ser los que van a nombrar el gabinete? Gente que piense igual que yo. Así de sencillo. Independientemente del perfil, la formación académica, es que piense igual y que tenga el cariño verdaderamente por Tonalá. En Tonalá van a tener una garantía con Sergio Chávez. Hasta los aviadores van a trabajar. Así de sencillo. ¡Ay! Fíjate cómo dicen, fuertes declaraciones porque para que un aviador trabaje está como que medio en chino. Hay que ponernos a trabajar muy rápido. Si no cumplo las expectativas que generen 60 días de campaña en tres años, yo puedo ser un perdedor entregando como priista a otro partido. ¿A quién? No sé. Esta sería la tercera administración priista ligada en Tonalá. Y si la gente no le cumplimos, otro gallo va a cantar. Y eso yo no quiero que suceda. Porque al final yo quiero terminar mi carrera política con buenas cuentas políticas en mi partido. Ya para terminar entonces el programa, en 60 días, iniciado tu administración, te voy a traer el programa otra vez para que me digas, güera, si cumplí o no cumplí o cumplí en esto, o vamos muy aventajados en esto otro, pero estamos trabajando, o sabes qué, güera, la neta no pude. Es parte de los retos. Claro que sí. Ya quedó aquí el reto. Ya sabe que usted, yo cuando apuesta, si pierdo, pago, porque también ando ahí regándola. Pero bueno, pues muchas gracias, Sergio, de veras. Y muchas felicidades nuevamente. Gracias. Me da gusto porque te conozco desde hace mucho tiempo y porque sé, de veras, el trabajo que te costó llegar hasta donde estás y que ya cumpliste una meta más de las que te habías propuesto. Claro que sí. Yo te agradezco mucho la invitación. Estoy a tus órdenes y nos vemos aquí en 60 días, Dios mediante. Muy bien. Pues yo le agradezco mucho por habernos acompañado. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.